Sí, hablando así con amigos, con colegas acá de la cuadra, nos invitaron así decidiendo hacerte una peña, que es la peña más para gente grande, para que conozcan el lugar, para que vayan. Y bueno, de una semana a la otra, diciéndome, hasta que hicimos la primer peña hace 15 días atrás, no fue bien, la gente vino, la gente le gustó el lugar, así que vamos a hacer otra segunda peña, y bueno, los invitamos a todos para mañana, viernes 28, cambiamos los artistas, va a venir Carlos Sarmiento, los chicos de Jana y los chicos de Ama Tierra, así que espero que se lleguen. Bueno, un lugar estratégico, pleno centro de la ciudad, y obviamente que eso también ayuda a que la gente se llegue, conozca, le queda de paso el lugar. Sí, está acá en el centro, aparte, acá los conocen todos, así que tranquilamente se pueden llegar. Bueno, Mara, contanos un poco sobre la experiencia, ¿no? Tanto insistieron en realizar una peña, se hizo y les fue más que bien. Sí, gracias a Dios nos fue bien, vino mucha gente, bueno, esperamos para la próxima peña, que se llene también como se llenó la primer peña. Bueno, peña, más allá de disfrutar los artistas, ¿se pueden tomar, pueden comer, para estar acompañando, digamos, esta propuesta? Sí, para el viernes va a haber locro, empanadas y bebida para tomar. Bueno, ¿a partir de qué hora tiene un costo la entrada? No, la entrada es libre y gratuita, se va a cobrar las sillas 20 pesos, y a partir de las 21 horas. Bueno, claro, vas a ser una de las artistas que va a estar en este escenario imaginario aquí en la Casona PAP. Así va a ser, Leo, con un gusto enorme. Yo vine como público y, bueno, canté unos temas y me encantó el apoyo que la gente le brindó a este PAP. Así que, lo felicito a los dueños de casa. Bueno, ¿quiénes más te van a acompañar? Nicolás Piovano, Walter Echeverría y Amo Tierra van a estar también, y Hanas. Bueno, desde las 21, tempranito es la cita entonces para que puedan disfrutar de otro Viernes de Peña. Exactamente, vengan a apoyar esto que es hermoso. Bueno, otro lugar que también se crea en Villa del Rosario para poder disfrutar de lo que es nuestra música. Claro, vos viste, Leo, que a la gente le encanta bailar folclore y, bueno, de hecho, la primer Peña creo que fue así. Bailaron, disfrutaron, así que tenemos otro lugar más. La Casona PAP, mañana los esperamos. Bueno, Gustavo, si tenemos que dar la dirección, 25 de mayo, 7.56. Sí, mañana, viernes 28, Peña, y también estamos organizando otra para el viernes 5. Va a venir una banda también de acá de Córdoba, pero ya hacen estilo cumbia canchera, que eso también está sonando, para el viernes 5. Bueno, es decir, entonces, que no solo se van a dedicar a lo que es el folclore, sino que van a ir presentando distintos ritmos musicales. Sí, sí, vamos a tratar de traer todos los fines de semana alguna banda, algo para, ahora que se viene el frío, para invitar a la gente que salga, y algo diferente, digamos.